Saludos y bienvenidos a vuestro canal. En mis primeros años de escuela en primaria, mis padres, haciendo un esfuerzo económico, me matricularon en un colegio privado que tenía fama de ser muy bueno. Con el tiempo descubrí que un gran porcentaje de sus profesores tenían la misma paciencia, tolerancia, trato y empatía que Aníbal Lecter en una noche de acidez estomacal. Cada uno de estos personajes tenía su propia técnica de maltrato físico y o psicológico. Así que aprendí mucho, mucho de lo que no debería hacer jamás si algún día le dio el profesor. Debido a que los maltratos y humillaciones provocaban en mí cada vez menos motivación y más insurrección, lo cual se tradujo en una caída espectacular de mis notas y de la calidad de mis trabajos, hubo de escuchar un montón de veces la frase, es usted de la ley del mínimo esfuerzo. La ley del mínimo esfuerzo, como todo en la vida, tiene muchas lecturas y se puede ver desde distintos ángulos. Cuando la ley del mínimo esfuerzo implica que, pudiendo llegar uno a la excelencia, se queda en la mediocridad por no gastar energía, pasa a ser un sinónimo de holgazanería o de pereza. Sin embargo, cuando la ley del mínimo esfuerzo equivale a llegar a la excelencia mediante el mínimo gasto energético, a esto, damas y caballeros, se le llama eficiencia o rendimiento. Esto es lo que buscamos todos los músicos, todos los intérpretes. Para conseguir la mejor ejecución en nuestro instrumento, sea cual sea este, debemos eliminar todos los excesos. El exceso de fuerza, el exceso de tensión, el exceso de movimiento, lo único que provocan es una menor eficiencia que dificulta la velocidad y la buena ejecución. Cuanto más rápido queramos tocar, menos deben distanciarse nuestros dedos del mástil. Menos distancia a recorrer equivale a llegar antes al destino. Si no minimizamos las distancias que recorren nuestros dedos al digitar acordes, arpegios o escalas, es como si un velocista pretendiera ganar los 100 metros lisos haciendo heces. Estaría corriendo por lo menos el triple de distancia que los demás participantes, con lo que sería imposible obtener una marca decente. Si a esto le añadimos que a cada paso da pisa como si intentara aplastar a una serpiente venenosa, en lugar de pretender apoyar grácilmente los pies, lo mínimo como para impulsarse con celeridad hacia la siguiente zancada, aún llegaría más tarde a la meta. Añadamos ahora a este curioso corredor la particularidad de que, además de tensar los grupos musculares necesarios para obtener potencia al correr, es decir, glúteos, cuádriceps, gemelos, isquiotibiales, etc., le da por tensar los músculos cervicales, los deltoides, trapecios, bíceps, tríceps, antebrazos y pectorales. Toda la sangre enviada a estos músculos del tronco superior no podrá ser requerida por los del tronco inferior, que son los que realmente contribuyen a la explosividad en la carrera. Total, tenemos a un tipo tieso como una mojama pisando culebras y haciendo heces pretendiendo correr los 100 metros lisos. ¿Máximo esfuerzo? Sí. ¿Efectividad? Nula. Vamos a ver entonces cómo recurrir a la ley del mismo esfuerzo para aplicarla en nuestra técnica de púa. Si quieres saber cómo, acompáñame. Tip número uno. ¿Cómo agarrar la púa? Me he encontrado con muchos alumnos que vienen a hacer clases y llevan un tiempo tocando, igual de forma autodidacta o porque les han enseñado algo a amigos suyos y que lo primero que debemos corregir es la forma de agarrar la púa. Está muy extendido, no sé por qué, gente que me viene cogiendo la púa con tres dedos. La cogen con el dedo índice, el dedo medio y el pulgar. También hay gente que la coge con dos dedos, que son el dedo medio y el pulgar. De hecho, la forma correcta, una de las formas correctas y más extendida, sería colocando el dedo índice en forma de C y colocar la púa sobre la articulación existente entre la primera falange y la segunda falange. Esto queda así. Una vez tenemos colocada la púa, permitiendo que sobresalga tan solo un poquito de punta, de vértice, lo que haremos será colocar el dedo pulgar cruzado encima de la púa, abarcando el máximo de superficie posible. ¿Por qué? Porque esto permitirá que la púa quede bien agarrada y no se nos escape cuando estemos haciendo tensión contra las cuerdas. Una vez tenemos esta posición de púa, lo que haremos será colocar el brazo sobre la guitarra, preparado para tocar las cuerdas y veremos que nos queda el brazo totalmente recto, no existe ningún tipo de curvatura ni tensión. El hecho de mantener aquí como si tuviéramos casi escayolado el brazo, nos permitirá que la púa toque las cuerdas de forma plana. Debemos tener en cuenta también, como hemos dicho, evitar al máximo cualquier esfuerzo innecesario, con lo cual intentaremos que estos tres dedos estén sin tensión. Es tan malo como que estén así estirados como que estén así apretados. Intentemos que estén totalmente relajados. De esta forma el movimiento de la mano será mucho más suave. Uno de los hándicaps de esta posición, que es la más extendida posiblemente y es totalmente correcta, es que aquí estamos tocando la yema del dedo pulgar contra el hueso del dedo índice. Esto hace que si apretamos la púa fuerte para que no se nos caiga, no se nos escape, no permite que haya un movimiento amplio. Con lo cual, si ejercemos tensión aquí, el sonido que tendremos... El sonido que tendremos será agresivo. No pasa nada si es el sonido que pretendemos obtener, evidentemente. Pero si queremos obtener un sonido más cálido, nos obligará a apretar un poquito menos los dos dedos. Con lo cual, corremos el peligro de que la púa se escape. ¿Cómo evitar esto? Existe una segunda forma de agarrar la púa, que es la que yo utilizo. Entonces, esta técnica consiste en colocar la púa sobre la yema del dedo índice, con el vértice siguiendo la dirección del índice. Y teniendo mucha superficie de púa sobre el dedo. Solo nos quedará un vértice pequeñito sobresaliendo del dedo índice. Una vez tenemos la púa puesta así, haremos que haga un ángulo enfocándola un poquito hacia la derecha desde nuestra perspectiva. Y aquí cruzaremos el dedo pulgar de forma que nos haga como una especie de L. Aquí podéis ver que tenemos mucha superficie de la púa agarrada entre las dos yemas de los dedos y sale tan solo un pequeño vértice. ¿Qué nos permitirá esto? Agarrar la púa con mucha fuerza, haciendo que no se pueda escapar, pero por mucha fuerza que hagamos, la carne con carne cederá. Con lo cual le dará un pequeño movimiento a la púa, que a su vez nos dará un matiz más cálido a la hora de ejecutar el sonido, de ejecutar las notas. Mucho más cálido que si lo hacemos así con la misma fuerza. Como podéis comprobar, el sonido es muy distinto. A mí me gusta más esta fórmula, pero ya os digo, las dos son totalmente correctas. Esta segunda forma que os he explicado, también cuando venimos hacia la guitarra, nos permite tener el brazo totalmente recto, sin hacer ningún esfuerzo ni ninguna curvatura extraña. Tip número 2. Como hemos dicho, es importante que la mayor parte de la púa, la mayor superficie de la púa, quede cubierta por los dos dedos, tanto por el pulgar como por el índice. ¿Esto por qué? Porque al tener mayor sujeción, mayor base apretando la púa, será mucho más difícil que esta se nos escape. Si cogiéramos la púa así, en la cual tenemos casi más púa fuera que dentro de los dedos, es muy fácil que ante la resistencia de las cuerdas se nos escape. De esta forma será mucho más difícil que se nos escape la púa. Prácticamente imposible si la tenemos bien cogida. Con lo cual, esto nos proporciona un mejor acarre, pero también nos proporciona una mayor precisión en el tempo. Si os fijáis, cuando la púa ejerce una resistencia ante la cuerda, hace un pequeño movimiento como inclinándose en diagonal. Si yo voy hacia abajo, ahora voy a exagerar el movimiento, la púa se cede hacia arriba hasta que sobrepasa la cuerda. Si hago el movimiento al revés, la púa cede hacia abajo hasta que sobrepasa la cuerda. Si tenemos mucha base cogida y un vértice pequeño para tocar las cuerdas, cederá muy poquito. La distancia en la que cederá será corta. En cambio, si cogemos la púa desde muy poca base, tendremos toda esta distancia que nos dará que la púa estará cediendo hasta sobrepasar la cuerda. Esto implica que tardaremos más en sobrepasar la cuerda, con lo cual la precisión de tiempo será mucho menor. Con lo cual, pensad siempre que el mejor sonido que podéis tener será teniendo mucha base de púa entre los dedos. Otra ventaja que tendremos de agarrar la púa así será que podremos ejecutar los armónicos de pulgar. Si no sabéis lo que son los armónicos, próximamente colgaré un vídeo en el cual os lo explicaré y podéis encontrarlo aquí. Si sabéis lo que son los armónicos y no sabéis cómo ejecutar los armónicos de pulgar, también colgaré otro vídeo que podréis ver también aquí. Tip número 3. Al tener la púa perpendicular y plana hacia la guitarra, ejerce una resistencia contra las cuerdas a la hora de sobrepasarlas. Esta resistencia es mínima y debemos jugar con las fuerzas. Pero si ejercéis mucha fuerza, el sonido será un tanto agresivo. Un pequeño truco para que la púa no ejerza tanta resistencia contra las cuerdas es inclinarla un poquito como hacia vuestra izquierda. En lugar de que quede así plana, la inclinamos un poquito como si giráramos un cuarto de vuelta hacia abajo. Esto permitirá que no ejerza tanta resistencia y se deslice mejor. El handicap de este truquito es que ganaremos en menor resistencia, pero generaremos un poquito más de zumbido. Generaremos este sonido de rascado de la cuerda, que no tendremos si tocamos así. Así que podéis elegir cuál de las dos formas preferís. La plana, que implica un poquito más de fuerza, o la diagonal, que implica menos fuerza, por lo tanto más velocidad, pero perdemos un poquito en sonido, en calidez de sonido. Tip número 4. El movimiento púa contra púa. Parece muy lógico, pero al principio nos olvidamos de esto. Cuando tocamos con púa tenemos dos tipos de movimiento. El movimiento de púa, que es el que va de arriba hacia abajo, y el movimiento de contra púa, que es el que va de abajo hacia arriba. Normalmente, cuando empezamos a estudiar cualquier escala, lo que hacemos es estar pendientes de la mano izquierda. Entonces, con la mano derecha, mis alumnos suelen empezar tocando siempre con púa solo. O cuando estudiamos cualquier melodía, el movimiento que se suele hacer es simplemente de arriba hacia abajo. ¿Qué pasa con esto? Que estamos tocando una nota, sobrepasamos la cuerda, hemos de hacer un movimiento inútil, que es volver hacia arriba, sobrepasando otra vez la cuerda, para volver a sobrepasarla tocando la nota. Volvemos a tocar, sobrepasamos la cuerda, hemos de volver hacia arriba, con lo cual aquí estamos perdiendo el movimiento que sería de contra púa. Si tocamos alternadamente, una vez hacia abajo y otra hacia arriba, podremos ir mucho más veloces, que tocando solo evidentemente con la técnica de púa. Y el sonido también será mucho más limpio. Tip número 5. Para tocar con púa, debemos hacer un movimiento, como hemos dicho en el tip número 4, hacia abajo o hacia arriba. Tenemos que tener en cuenta que en el brazo tenemos dos ejes de movimiento. Tenemos el eje de la muñeca y el eje del codo. Es importante que usemos tan solo uno de estos dos ejes cada vez que toquemos con el movimiento púa contra púa. Esto es porque, si yo por ejemplo, estoy tocando una escala y uso solo el movimiento del eje de muñeca, estaré usando un ángulo específico para cada cuerda que quiera pulsar. Si yo quiero venir a la segunda cuerda, mi eje de movimiento será este. Si quiero venir a la cuarta, mi ángulo de eje de movimiento será más cerrado. Si quiero venir a la sexta, igual lo cerraré aún más. Es decir, cada cuerda tendrá un grado definido en el ángulo de movimiento. Lo mismo pasa si decido tocar con el eje del codo y mantener la muñeca totalmente recta como si la tuviera enyesada. Podría hacer la escala así. Aquí estoy obteniendo unos ángulos de abertura para cada cuerda. Si quiero tocar la primera, tendré este ángulo más cerrado. Para ir hacia la quinta cuerda, abriré un poquito. Cuarta, abriré un poco más. Y aquí tendré más abierto el ángulo. Igualmente, esto me dará una noción de sobre qué cuerda me estoy moviendo en función del ángulo que obtengo del brazo. ¿Qué pasa si toco con dos ejes a la vez? Nunca tendré una posición exacta del ángulo porque igual yo estaré abriendo más esta mano y cerrando más el codo o estaré abriendo más el codo y cerrando la mano con lo cual no tendré una posición definida siempre para cada cuerda. Esta irá variando. Por eso es importante que decidáis si tocáis con la muñeca o con el codo. Yo lo que os recomiendo es que cuando queráis tocar melodías uséis este movimiento de muñeca. Y cuando queráis tocar acompañamientos con acordes podéis usar el de codo puesto que el ángulo os permitirá abarcar más cuerdas. Es importante entonces que tengáis en cuenta que el movimiento que haremos será también de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Si elegimos hacer el movimiento de muñeca sería este movimiento que recuerda un poco al limpia parabrisas de un coche. Si decidimos hacerlo desde el hombro lo haremos así. También debemos tener en cuenta lo que hemos dicho estos dedos deben estar totalmente relajados sin ningún tipo de tensión. Y evitar sobre todo hacer este movimiento de rotación del antebrazo. Porque esto lo que hará será que agarremos las cuerdas desde la parte inferior y cuando las dejemos ir chocarán contra el mástil o contra los trastes obteniendo un sonido de slap que puede ser muy interesante si es lo que queremos hacer. Pero si queremos un sonido cálido deberemos hacer este movimiento. por último tip número 6 es obvio pero como hemos dicho cuanto menos movimiento impliquemos menos distancia impliquemos mucha más velocidad conseguiremos. Así que cuando tocamos toquemos el movimiento de púa contra púa intentemos que este sea lo más leve posible. Una vez sobrepasada la cuerda paramos el movimiento para volver hacia arriba. Si este movimiento lo hacemos muy amplio primero correremos el peligro de que suenen las cuerdas adyacentes y siempre iremos mucho más lentos cubriendo una distancia larga que cubriendo una distancia corta con lo cual intentemos siempre mantener una vez sobrepasada la cuerda el movimiento hacia arriba y hacia abajo. Siempre podremos ir mucho más rápidos así. Pues bien hasta aquí el vídeo de hoy si aplicáis estos 6 tips os aseguro que vuestra técnica de púa mejorará increíblemente si no estáis suscritos os animo a que suscribáis y a que activéis la campanita para que YouTube os pueda avisar cada vez que suba un nuevo vídeo si además queréis darle un like comentar o compartir os estaré totalmente agradecido nos vemos en el próximo vídeo ¡Ciao! ¡Ciao!